Asoge con Agace, juega Nico, Maquinón, linda bandeja, como ha crecido este pibe también Volvemos a lo que decíamos la semana pasada, Pola, la cantidad de partidos, no solamente del torneo federal, mucha la carga Y claro, la opción siempre está, no hay por qué una obligatoriedad de jugarla Veremos, pero en sí, como decías, una lástima lo de Olimpia, que mostró destellos como ahora, Pola Ocho, por ahora, pero todos fueron, te diría, en este último tramo Y muy bien Gutiérrez, que a pesar de tener 22 en su cuenta personal, tuvo la Vila Nova con Maquinón Cortinas, pelota para Maquinón Mirá vos, el doble que encuentra Facundo Metió la mano, va para adentro, no sé si no haya falta, pero descarga con Maquinón Si Agace a todos lados, tiene la dura tarea de controlarlo a Nicolás, full y doble Maquinón